La pregunta del millón, ¿Quién manga en tu casa? ¿Quién manga? Yo soy la que manda Yo soy el que manda Llegó la revolución femenina esmeraldas Las mujeres mandan Las mujeres mandan La película, una gran producción de comedia esmeraldeña Que te hará reír desde principio a fin Gran historia, este viernes 22 de junio En la Casa de la Cultura A partir de las 19 horas Las mujeres mandan La primera película de comedia esmeraldeña Gracias a la audición de